Las matemáticas nos suelen enseñar que el orden de los factores no altera el resultado. Y solemos pensar que esto aplica para todo, pero realmente no lo hace así. De la misma manera, solemos creer que las cosas que pasan en la Tierra, Dios las puede cambiar y las puede bendecir, y que Dios incluso pudiera adaptarse a cómo pasan las cosas en la Tierra. Pero no es así. Nosotros creemos que tener una relación con Dios se trata de nosotros y que Él nos va a bendecir. Y tampoco es así. La palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te será dado por añadidura. Curiosamente, usted y yo vivimos rodeados de las añadiduras, y vivimos con nuestra mente puesta en las añadiduras, y no nos damos cuenta que son la cereza del pastel. Quiere decir, es lo más pequeño de todo lo que Dios quiere. Platiquemos de eso esta semana. Amados, ¿cómo están? Qué gusto me da saludarles. Pues mire, aquí estamos otra vez en esta semana platicando acerca de las cosas que son importantes. Mire, las matemáticas dicen que el orden de los factores no altera el resultado, pero el reino de los cielos es considerablemente diferente. Es muy importante el observar en la Biblia, el observar en la palabra cuál es el orden, porque Dios puso ese orden y Dios tiene una intención con ese orden. Porque, como le decía, siempre creemos que se trata de nosotros como si Dios estuviera a hurtadillas detrás de nosotros tratando de complacernos y de bendecirnos y de captar nuestra atención. Pero mire, le voy a poner un ejemplo de cómo es que pensamos. Por favor, respóndame usted ahí donde está. ¿A dónde llevó Moisés al pueblo de Israel cuando lo sacó de Egipto? Estoy completamente seguro que su respuesta es a la tierra prometida, pero esa es una equivocación. En ningún momento Moisés pretendía llevar al pueblo a la tierra prometida. Nunca, nunca pasó eso. De hecho, en cinco ocasiones Moisés fue delante del faraón y le dijo cuál era su intención. ¿Verdad que no había pensado en eso? Como que no sabemos las partes que nos agradan y de alguna manera se nos hacen cómodas. Pero fíjese nada más lo que le dijo Moisés al faraón. Le dice, esto dice el Señor, Dios de los cielos, deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿A dónde? Al desierto. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios, antes de prometerle algo a alguien, quiere tener una relación con ese alguien. Entonces le dijo, primero déjanos acercarse a mí. Sí, primero déjame conocerlos y déjanos que me conozcan. Y cuando tengamos una relación, entonces sí podrán ser mi pueblo. Entonces sí podrán ser, como dice en el Nuevo Testamento, mi novia. Pero ¿verdad que nadie se casa? Mire, estaba acordándome de la semana pasada que me escribió Cristina Villarreal, te mando una abrazota hasta Monterrey. Me dice, ¿cómo que un matrimonio arreglado? Y le digo, sí, hoy en día nosotros no percibiríamos la idea de un matrimonio arreglado. De hecho, lo veríamos como una imposición injusta y arcaica. Pero la Biblia nos enseña que es otra manera. Entonces Dios lo que quiere hacer es conocer a la novia y que la novia lo conozca. Primero tenemos que tener una relación. Y después de esa relación nos casamos. Y después de esa relación nos te llevo a tu casa o lo que es la tierra prometida. ¿Por qué le digo esto? Porque normalmente en nuestra relación de fe nosotros solemos decir, yo conozco a Dios. Yo tengo una relación con Dios. Y luego entre paréntesis le ponemos a mi manera. Pero ¿quién podría tener una relación a su manera? Piensa esto en un matrimonio. En un matrimonio se casan dos personas y nada que el marido decide tener una relación a su manera. Quiere decir teniendo otras mujeres. O no aportando para la casa. O qué sé yo. O la mujer decide jalar para casa de su mamá cada vez que puede en vez de estar en su casa todo el tiempo. Y le estoy hablando solamente de las cosas que son normales. No me interesa imponer ningún tipo de pensamiento. Entonces, cuando Dios habla con Moisés y cuando Moisés habla con el pueblo, le está diciendo la primera intención es llevarte a un encuentro con tu Dios para que le adores. El primer objetivo de Dios es conocernos. Y hace unos días platicaba con alguien que tenemos esa idea de que nosotros tenemos la opción de darle entrada a Dios a nuestra vida, sí o no. Y siempre decimos, este no es el tiempo. O muchas veces decimos, necesito acercarme más a Dios. Estaba platicando con mi queridísimo amigo Luis Carlos y Tuarte allá en San Antonio. Y les digo, no, en ninguna de las ocasiones, a lo largo y ancho de toda la Biblia, Dios nos ha dado la oportunidad de acercarnos a Él. Al contrario, como en esta ocasión, Dios vino a buscar a su pueblo a Egipto. Jesús fue y buscó a cada uno de los discípulos. Jesús iba y visitaba la casa de los publicanos. Dios mandaba a los profetas a que le hablaran a las personas. O sea, no había tal cosa como la elección. Y eso es algo que usted y yo tenemos que tomar muy en cuenta. Porque Dios nos va a mandar al desierto. Y vamos a hablar del desierto esta semana. Y vamos a hablar de qué se trata el desierto. Pero nos va a mandar llamar al desierto. Él nos va a venir a buscar y nos va a buscar para llevarnos al desierto. Y como dice en el libro de Oseas, para hablarle palabras tiernas y enamorarnos de nuevo. Así que se lo dejo a tarea. Cuénteme qué opina y nos vemos el día de mañana.